... El Ayuntamiento reclama a la Junta de Andalucía la devolución de inmuebles que dejarán de tener uso con la Casa de las Artes. El Sindicato Médico denuncia que el SAS reducirá al 75% la jornada de un centenar de facultativos del Puerta del Mar. Un bumburí entregado pone broche de oro al programa de conciertos para la libertad en el Castillo San Sebastián. El Cádiz inaugura la ligante el recién ascendido Loja en el nuevo Ramón de Carranza. El Ayuntamiento reclama a la Junta de Andalucía la devolución de las llaves de varios inmuebles de subtitularidad que le fueron cedidos una vez que se ha anunciado que dejarán de tener uso. El requerimiento municipal se refiere en concreto a los edificios de bellas artes del Callejón del Tintia y de Torre Tavira así como del Colegio Arbolí cuyas actividades educativas a las que estaban destinados se trasladarán durante este curso a la nueva Casa de las Artes. La alcaldesa ha precisado que con esta medida el Ayuntamiento pretende evitar más abandonos de edificios públicos cuando cesan su actividad como se ha ocurrido con el Olivillo, la Escuela Náutica y la Residencia del Tiempo Libre de propiedad autonómica. No podemos dejar que esos edificios además se cierren y de repente empiecen a entrar allí personas ajenas a la propiedad y no, no puede ser. O sea que les hemos requerido en el día de hoy a que nos entreguen las llaves porque si no nosotros pues como propietarios actuaremos en consecuencia. Y yo espero que no haya ningún problema porque que yo sepa no hay ningún proyecto alternativo educativo de ningún tipo. Y por tanto como están cedidos para un uso concreto, pues ese uso concreto termina, tiene que ser devuelto a sus propietarios. Según los planes municipales, una vez devueltos al consistorio, estos inmuebles serán sometidos a obras de rehabilitación y mantenimiento para posteriormente determinar la actividad a la que serán destinados. Un uso que de ser nuevamente cedidos a otras administraciones no resultará a coste cero. Entonces no podemos estar poniendo la propiedad, el patrimonio gratis a disposición de otras administraciones cuando otras administraciones cada vez que necesitas algo, aunque sea para construir viviendas protegidas, te lo cobran. Y por tanto aquí se acabó ya que los ayuntamientos pongamos la cara siempre para todo y que luego nos la apartan. No, usted necesita, yo también necesito, yo necesito el solar de puntales para construir 80 viviendas desde hace mucho tiempo protegidas. Y tengo que pagar 4 millones de euros por ello a la Junta de Andalucía. Continuando con la labor iniciada de cara al Bicentenario, el Ayuntamiento contempla elaborar un plan integral de usos futuros de los nuevos espacios recuperados una vez que termine este año de conmemoraciones. La Comisión de Gobierno Municipal ha resuelto además aprobar diversos asuntos en materia de redistribución y adecentamiento de espacios en distintos puntos de la ciudad. De una parte se ha dado luz verde al proyecto de mejora de la Plaza de Sevilla, una vez que concluya las tareas de desmontaje del monumento a Moret. Según las previsiones, además de la instalación de uno de los hitos del Bicentenario en el solar de la antigua Comandancia de Marina, se reasfaltará toda esta zona suprimiéndose las actuales vías del tren, se desplazará ligeramente la rotonda que ocupaba la estatua Moret para mejorar el tráfico y se ampliarán las aceras del muelle para facilitar el tránsito de personas. Esto, como saben ustedes, todo esto, salvo esta zona, es provisional hasta que se pueda hacer aquí el aparcamiento subterráneo debajo de la Plaza de Sevilla. Pero es obligado, esto hay que asfaltarlo, se asfaltará de aquí hasta aquí, porque todo esto está recién asfaltado, esto será objeto de asfaltado y esto serán las aceras que hay que hacer y los pasos de pérdidas. Lo que pretendemos es hacerlo al mismo tiempo que se construye la primera columna conmemorativa del Bicentenario, con la idea de que para cuando llegue la cumbre esté todo terminado y en perfecto estado de revista. De otra parte, se ha acordado urbanizar el solar de puntales que había quedado pendiente de ejecución a expensas del proyecto del Alberri Juvenil, cuyo desarrollo está totalmente paralizado. Hemos aprobado este proyecto que se va a urbanizar, no se va a dotar de arbolado y de una distribución. Por último, en cuanto a la apertura al público del Castillo de San Sebastián, la alcaldesa ha informado que cuestiones burocráticas lo impiden por ahora, aunque ya se estudia la posibilidad de celebrar unas jornadas de puertas abiertas para que los gaditanos puedan visitarlo. En los próximos días, la semana que viene, decidiremos conjuntamente con el consorcio quizá abrir puertas abiertas unos días antes de que pueda estar la exposición, porque para pasear no es necesario disponer de la luz y el agua y después, cuando ya podamos, se abrirá la exposición. La quinta edición del Festival Aéreo contará finalmente con la participación de la Patrulla Águila. El 9 de septiembre, los aficionados y los curiosos podrán disfrutar un año más de este espectáculo en el aire. La alcaldesa Teófila Martínez ha agradecido el esfuerzo que se ha realizado por parte de todas las administraciones colaboradoras para el desarrollo de esta actividad, que dará además un importante impulso económico a la ciudad. Los organizadores también es como consecuencia de que nuestra playa y nuestro borde marítimo tiene unas características que yo creo que hace muy atractivo, no solamente para los que lo van a ver, sino para los que van a formar parte de esas patrullas que hacen esos desarrollos aéreos, que sea un entorno muy especial y que sea muy atractivo para venir. Por tanto, eso es bueno para el festival, pero también es bueno para nuestra economía, para la economía de los negocios y de los establecimientos que hay en la ciudad y muy especialmente alrededor de la playa Victoria. En esta edición la muestra ofrecerá nuevas atracciones. El día anterior se celebrará así un nuevo evento, el Sunset Air Show, a partir de las 8 de la tarde, en el que se podrán ver nuevas acrobacias por parte de algunos de los participantes en el festival. La Infantería de Marina también participará en una de las sorpresas que no se ha querido desvelar. El director del Festival Aéreo sí que ha destacado la importancia de este evento en un año, como el de la celebración del Bicentenario. Este año va a ser estupendo porque tiene el componente militar, evidentemente con la presencia de la Patrulla Águila y la Fuerza Aérea Holandesa. La Fuerza Aérea Holandesa son, yo creo que en el mundo, los mejores pilotos demostradores de los F-16. Tenemos a la Patrulla Águila, tenemos pilotos acrobáticos que han sido campeones del mundo, campeones de Europa y además están reconocidos en toda Europa. El festival comenzará a las 11 de la mañana hasta las 2 de la tarde y además de la Patrulla Águila y los F-16 de las Fuerzas Holandesas, contará con la presencia de patrullas civiles con un especial recuerdo a la aviación clásica con la SAETA y el T-6. A solo dos semanas del festival todo está dispuesto y cerrados los dispositivos especiales de seguridad y tráfico, que harán que los cientos de miles de personas que se acerquen a la playa para disfrutar de este espectáculo puedan hacerlo con todas las garantías de seguridad y tranquilidad. Preocupación en el hospital Puerta del Mar por la inminente finalización de contratos de un centenar de médicos eventuales, un número que representa una cuarta planta de la plantilla del centro. El Servicio Andaluz de Salud aún no se ha pronunciado sobre la continuidad de estos profesionales, pero según la información a la que ha tenido acceso el Sindicato Médico, los contratos se van a renovar con una reducción de jornada al 75%, una medida que advierten desde la formación sindical afectará gravemente a toda la estructura del hospital de referencia gaditano. Una cuarta parte del trabajo que están realizando los médicos se reduce. Eso va a tener una repercusión muy importante en las intervenciones, en las consultas, en las pruebas diagnósticas, porque hay anestesistas, hay médicos de medicina interna, hay oftalmólogos de distintas especialidades. Lo que más nos enfada a todos, igual que al resto de la población en general, es que estén diciendo que no hay recortes en sanidad y está habiendo recortes a escondidas. La medida afecta a un centenar de médicos de diferentes especialidades que terminan contrato entre agosto y septiembre. En algunos de los casos, los profesionales eventuales tienen una antigüedad en el SAS de 20 años, pero continúan sin estabilidad laboral. Según el sindicato, urgencias era el servicio más perjudicado, porque 15 de sus facultativos verán reducida su jornada al 75%. Es como si de pronto cuatro médicos de urgencias dejaran de trabajar. Eso pues no sé qué va a ocurrir, pero ni nosotros ni incluso los responsables lo saben, porque ellos reconocían que es imposible poder seguir trabajando igual con esta reducción de jornadas. Así lo han analizado en una asamblea celebrada hoy en el Puerta del Mar. El sindicato plantea alternativas para ahorrar costes en estructuras y organismos que entienden no son productivos. Mientras que los políticos y los cargos directivos quieran seguir manteniendo una serie de estructuras como las agencias, los observatorios, las fundaciones, los cargos directivos, es que nunca reducen cargos directivos ni nunca reducen ni agencias ni otras fundaciones que realmente son muy importantes, pero no en estos momentos. El alcalde de San Fernando ha visitado esta mañana las obras que el ayuntamiento está realizando en la zona del caserío de Leiza, consistente es en la reurbanización del entorno de los bloques 13, 15 y 17. Unos trabajos a punto de concluir que van a suponer que la barriada presente un aspecto mejorado, algo que se traduce en comodidad y accesibilidad para sus vecinos. Y esto lo que sí significa es que a pesar de la situación de crisis, la única administración hoy día inversora en toda la provincia es diputación, pero también demuestra que el ayuntamiento de San Fernando, a pesar de la situación económica en la que estamos, quiero recordar que muchos ayuntamientos no tienen ni capacidad para pagar sus nóminas, nosotros seguimos haciendo inversiones para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Esta era una de las obras que era demandada precisamente por los vecinos, por el estado en el que se encontraban. No tengo más que agradecerlo a todos en general, el esfuerzo que han hecho, yo lo he hecho también particularmente, ellos han colaborado conmigo y yo he colaborado con ellos y no tengo más que agradecerles y darles las gracias. Las obras realizadas por la empresa isleña Impersan incluyen la demolición y excavación del pavimento, la dotación de una nueva red de alumbrado con sus correspondientes luminarias tipo Evo, que garantizan una mejor iluminación con un importante ahorro de consumo eléctrico, también la adecuación de tapas y bocas de riego, cambio del pavimento en la calzada, la acera y las plazas, la colocación de losas de botones en los pasos de cebra y la reposición de las papeleras y los bancos, además de la eliminación de barreras arquitectónicas. El alcalde de San Fernando, José Loaiz, ha exigido hoy a la Junta de Andalucía claridad sobre los planes previstos en la ejecución del tranvía. Esta demanda se produce después de que la Administración anunciara ayer en un comunicado el comienzo de las labores de montaje de la vía del tren tranvía en el tramo interurbano entre Chiclán y San Fernando. Bueno, pero yo creo que el tranvía ya todo lo que se anuncie es volver a lo mismo, ¿no? Obras con retraso, obras que no paran de dar problemas a San Fernando y que San Fernando lo está anotando y aquí lo que no se sabe es cuándo va a estar en funcionamiento el tranvía ni si va a estar en funcionamiento, ¿no? Nos sacan noticias como esta que se va a licitar, me parece, por valor de 7 millones de euros. Habrá que verlo en los presupuestos y habrá que ver también la velocidad con la que se hacen esas obras, obras que se van anunciando a bombo y platillo. En este contexto, Loaiza ha aprovechado la ocasión para recordar al Gobierno Socialista de la Junta otras obras pendientes de acceso a la ciudad, como es el Punto de la Ardila. Y le recuerdo también al Partido Socialista que tiene accesos pendientes en esta ciudad, como es el Punto de la Ardila, donde estaba comprometido en hacer ese acceso por parte de la Junta de Andalucía para San Fernando, que lo necesita, que lo necesita. Y nada se habla, ¿no? Son muchos incumplimientos de la Junta de Andalucía, del Partido Socialista para con esta ciudad. El regidor isleño espera que en el nuevo curso, en los primeros días de septiembre, pueda reunirse con el nuevo delegado del Gobierno para poner solución a los problemas permanentes que tiene la ciudad. El viento de Poniente enfría los termómetros y ofrece un respiro tras una semana de intenso calor. Un brusco cambio de temperaturas, con una caída de varios grados centígrados, que a algunos les ha sacado de la playa. No hemos quedado fríos ahí. Nosotros ya somos muy mayores y lo que no quiero es que... Claro, que los pulmones, pues hay que cuidarlos ya a esta edad. Ahora duermo muy bien. Ahora te tiras la gama y hasta por la mañana. La temperatura en sus valores más extremos no solo se mide en grados centígrados, también en consumo de electricidad. Según ha informado el presidente eléctrica de Cádiz, José Blas Fernández, el pasado martes se registró el pico de mayor gasto energético, coincidiendo con la jornada más calurosa. En Cádiz se consumió 81.820 kilovatios. Pues todo el mundo enciende el aire acondicionado, todo el mundo enciende, como es lógico, aquellos aparatos que tengan que tener refrigerio, se consumen mucho más helados y cosas en la calle, y eso hace que, lógicamente, haya un mayor consumo de electricidad. Bueno, pues este consumo de electricidad se ha disparado en el pasado día 21, que ha sido el día de mayor número de pico, el pico de mayor consumo, con 81.820 kilovatios. Es decir, que ha sido un pico alto. Y aunque nos pudiera parecer la ola de calor más intensa de nuestra vida, nada más lejos de la realidad. La memoria nos falla, pero ahí están los números. El histórico de datos de eléctrica de Cádiz nos apunta a junio de 2005 como el pico de mayor demanda energética. En aquel entonces se registró un consumo de 92.000 kilovatios. Unos datos que pueden ser también indicativos de la situación económica. La crisis obliga a apretarse el cinturón y, por tanto, a prescindir del uso de algunos aparatos eléctricos que engordan la factura. En este año, la demanda ha caído un 1,22% con respecto al ejercicio anterior. Un año de crisis como es este, un año tan importante económicamente hablando, y que en Cádiz hayamos consumido con respecto al año pasado un 1,22% menos de electricidad que el año 2011 es muy importante. Creo que eso significa que está la gente viniendo, que se mantiene el turismo en esta ciudad, que hay consumo de todo tipo de cosas y que, bueno, hasta la fecha no podemos quejarnos. Un descenso del consumo en el que también incide la práctica ausencia de grandes periodos de temperaturas extremas. En lo que llevamos de verano apenas hemos tenido dos olas de calor. Construcciones artísticas en la playa de la Victoria La ciudad de Cádiz se caracteriza durante los meses de verano por la multitud de actividades que se realizan para los más pequeños en las distintas playas, como talleres, manualidades, clases de gimnasia o inglés, entre otras iniciativas. El módulo Malibú ha celebrado el segundo concurso de Castillos de Arenas dentro del programa Un Mar de Actividades, que se realizan tanto en esta zona como en la playa de la Caleta. Lo que pretendemos sobre todo es que sea un punto de encuentro de los niños, que no sea un campeonato puro y duro y sobre todo que los niños utilicen el poquito material que hay en la playa, que es un cubo, una pala, la arena y su imaginación para hacer estas actividades, que convivan entre ellos, que se relacionen y que pasen un buen ratito en la playa y que hagan cosas diferentes, no solamente estar tumbados y tomar el sol. Los 34 niños participantes se dividen en grupos de cuatro o cinco personas. Los pequeños disponen de una hora para crear sus obras. Todos han dado rienda suelta a su imaginación y han creado grandes presentaciones. Un puente de lucha, donde los guerreros que van a atacar luchan y el que se cae en el foso se mata y pierde. Los pequeños se han afanado en sus castillos y algún que otro padre ha colaborado en esta difícil labor. Una vez finalizadas las obras, los participantes optarán a unos diplomas acreditativos. Los concursos de Castillo de Arenas han finalizado, pero seguirán otras actividades durante el mes de agosto. Llega la hora de la verdad y mañana a las nueve y media de la noche se alza el telón liguero en el nuevo estadio y Ramón de Carranza con la visita del recién ascendido Loja. El conjunto granadino llega con la ilusión de sorprender al equipo que comanda Alberto Monteagudo. El técnico del cuadro amarillo tiene pocas dudas referente al once que pondrá en liza en este choque. Tal vez la duda esté en la defensa, pero el once que podría alinear no variará mucho del formado por Aulestia, Aitor Núñez, Raúl Alventosa, Tomás, Juan Villar, Fal, Indiano, Villuela, Pablo Sánchez y Belencoso. La única variante podría estar a la presencia de Garreta en detrimento de Garrido. La competición y las pruebas, los amistosos están bien para prepararnos, pero al final lo que nos da de comer y lo que hace crecer al jugador, a los clubes, son los partidos oficiales y el sábado tenemos uno muy importante porque es el inicio, es el que la gente crea en su equipo y que el trabajo se plasme en el terreno de juego. Al margen del debut liguero del cuadro amarillo, la entidad cadista se continúa trabajando con vista a los posibles refuerzos que aún pueden llegar, junto a posibles bajas también de algunos de los actuales componentes de la plantilla. Para mañana se espera la llegada del paraguayo Edison Torres, un jugador que será muy importante en el esquema del técnico amarillo. Para mañana habrá un tiempo en la bahía de Cádiz de cielos despejados, salvo intervalos nubosos a primeras horas en la campiña y en el litoral atlántico. Las temperaturas mínimas en ligero ascenso y las máximas sin cambios. Rota marca los valores extremos oscilando entre los 29 grados de máxima y los 21 de mínima. Los vientos serán flojos en el litoral, aumentando a moderados por la tarde. En la provincia se mantendrá la estabilidad con cielos despejados. Las temperaturas estarán marcadas por Jerez con sus 32 grados de máxima y los 19 de mínima. Los vientos serán flojos de componente oeste. En Andalucía mañana los cielos serán poco nubosos salvo algunos intervalos en las sierras del norte y en puntos del litoral atlántico próximos al estrecho. Las temperaturas tendrán un ligero descenso salvo las mínimas, el ligero ascenso oscilando entre los 35 grados de máxima en Córdoba y los 16 de mínima en Granada. Los vientos soplarán de componente oeste flojos con intervalos moderados en el interior. Y para la jornada del domingo en la provincia de Cádiz el tiempo previsto es de cielos despejados con temperaturas sin cambios o un ligero ascenso y con vientos de componente oeste. A continuación les ofrecemos las tablas de oleajes y mareas. ¡Gracias! ¡Gracias! Este fin de semana la música indie será la protagonista. El baluarte de la Candelaria comienza hoy viernes a celebrar la tercera edición del festival Mirador Pop. Annie Bisuit es invitada de honor a esta cita anual que en este año se amplía un día convirtiéndose en una muestra consolidada no solo en la provincia también fuera de nuestras fronteras. Por el escenario el baluarte pasarán una decena de grupos a partir de las 8 de la tarde viernes y sábado. Como novedad este año también se instalará una ludoteca para que los más pequeños puedan estar atendidos mientras sus padres disfrutan de la buena música. Además de una barra con precios asequibles un mercadillo zonas de descanso y wifi gratuito harán de este recinto el lugar ideal para los amantes de este género musical. Como novedad también se une la peña Juan Villar que a partir de las 3 y media de la tarde cada día acogerá pequeños conciertos de grupos de la provincia. Pero no solo el baluarte acoge un evento musical este fin de semana. El castillo de Santa Catalina trae la música portuguesa con el trío Almouraria que desnudará el fado la noche del viernes. El sábado será la catedral la que celebra el Bicentenario con el grupo de Costa Rica y Venezuela Sarao. A una semana de finalizar el mes de agosto Cádiz continúa teniendo una amplia y variada oferta de iniciativas culturales para todos los públicos.